Ejército Nacional haya caleta con gran cantidad de explosivos que iban a ser utilizados para cometer atentados terroristas durante el fin de semana. También realiza sobrevuelos en las diferentes carreteras del departamento. Tropas del Ejército Nacional incautaron una caleta con gran cantidad de explosivos en el área rural del municipio de Arauquita. Los técnicos antiexplosivos del Ejército desactivaron mediante carga controlada los artefactos. En las últimas horas hemos hecho varias operaciones. Dentro de esas operaciones se ha logrado en el área rural del municipio de Arauquita encontrar un depósito ilegal con abundante material de explosivos, entre ellos municiones para morteros, granadas, hechizas y una cantidad de material que nos evita los atentados terroristas. También logramos destruir allí unas rampas de lanzamiento con balones bomba, que era un área que tenían preparadas estas estructuras para atentar contra la infraestructura y también contra la población civil y las tropas. Esto hace parte de la ofensiva que desarrollamos en el departamento de Arauca. Nuestras tropas están desplegadas, trabajando siempre por la seguridad de todos los araucanos. Al parecer la guerrilla del ELN pretendía realizar una serie de atentados terroristas con estos explosivos. Esa ha sido siempre la intención de estas estructuras, atentar contra la fuerza pública, atentar contra las comunidades, contra la infraestructura y por eso estamos desplegados, estamos trabajando de la mano todas las instituciones, hemos establecido un puesto de mando unificado, hemos unificado los esfuerzos en todas las fuerzas militares y la policía y estamos trabajando en ese despliegue para garantizarle a los ciudadanos, a los ciudadanos del Casanare, del Bichay de Guainía, su seguridad y la libertad en ejercer sus derechos. El comandante de la octava división del Ejército Nacional, General Luis Emilio Cardoso, manifestó que los explosivos pertenecían al ELN. Bueno, en esa zona del Inque, el Frente Domingo Lain Sáenz, la Comisión Camilo Cienfuegos. El alto oficial aseguró que el comercio en la capital araucana tiene sus puertas abiertas. Bueno, hemos visto que el comercio en la ciudad capital está funcionando en su mayoría, si hay una disminución en el movimiento por las vías, es claro que ha habido una disminución, pero pues estamos dando la tranquilidad a la población de que estamos haciendo una presencia tanto en los cascos urbanos como en las áreas rurales para que puedan ejercer libremente su movilidad. Las tropas del Ejército estarán en el sector comercio para garantizarle la seguridad a este gremio. Vamos a estar con ellos, vamos a darles el respaldo y la seguridad que necesitan para ejercer libremente sus derechos. Las diferentes vías del Departamento de Arauca se encuentran aseguradas por los miembros del Ejército para que los viajeros puedan movilizarse. Las vías están aseguradas, tenemos unos puntos de control en áreas críticas que hemos establecido y estamos haciendo un monitoreo con la capacidad aérea. Ha habido sobrevuelo de aeronaves, nuestros drones, y estamos haciendo el esfuerzo con las capacidades que tenemos para poder tener seguridad y cobertura en esos ejes viales del Departamento. En los diferentes ejes viales ha disminuido el flujo de vehículos. Sí ha disminuido, tenemos que decir que ha disminuido el flujo de vehículos, cada uno pues es libre de tomar sus decisiones, pero nosotros estamos ahí siempre dándole la garantía a las personas que tomen la decisión de movilizarse. Las fuerzas militares y policial siguen sobrevolando los ejes viales del Departamento de Arauca para garantizar la seguridad.